Tercer bloque de TVP Deportes de martes, vamos a hablar de Futsal, señor. Sí, porque en la jornada de ayer se estuvieron realizando los compromisos, nada más y nada menos, de esta Copa Fin del Mundo, ya en instancias de cuartos de final. Tremendo partido este, ¿eh? Lo que estamos viendo es camioneros viales, victoria sobre el final del camión verde. Polémica. Sí, con una falta ahí no cobrada. ¿Le metieron la mano en el bolsillo a los Soto? Ah. Ahí está el gol, ¿eh? El gol de Corchito Pérez, tremenda pilada de jugadores saliendo de la mitad de la cancha, definía el Corcho Pérez. Y en una jugada intrascendente va a aparecer el empate, fíjate Esteban, ¿eh? Mirá esta, ahí sale rápido, no puede definir. Se queda sin ángulo. Corchito Pérez lo cerraba bien Chaveta, que fue la gran figura, ahí le dejaban la suela marcada. Ahora vamos a ver cómo al cierre del primer tiempo llegaría el empate de Viales, el empate de René Soto, después de esta acción que no lo puede creer el jugador de camionero. Mirá, acá viene el gol. Lo que se había perdido. Va abajo el arquero que sale a la nada, Martín. Sí, me parece que se confía en el cierre de su compañero y ninguno de los dos la puede sacar, ¿no? Ahí lo veíamos a Chávez que intentaba con esa media vuelta todo esto ya ahora en la segunda parte. Chaveta ahí se agigantaba para evitar la segunda caída de su valla. Ha sido, sin duda, factor preponderante para que termine tan solo por la mínima diferencia, más allá de esta que había tenido Camioneros, que no tuvo, si se quiere, la efectividad, la eficacia, la contundencia, porque generó mucho a lo largo del complemento, pero no pudo marcar en la red. Le faltó la puntada final, da la sensación, ¿no? Tuvo muchas acciones, como la que veíamos reciente, Corchito Pérez. Esta de Nelly es buenísima. Pega en el travesaño. Pega en el travesaño ese tiro libre. Ahí vamos a ver cómo en esta lo tuvo Chavero. Bueno. Después, ahí, tiro libre sin barrera para que nuevamente apareciera Chaveta con sus reflejos y evite la caída de su valla. Hasta ahí, parecía que Chaveta se convertía en una muralla inquebrantable. Y no quedaba mucho, ¿no? No quedaba mucho. Ya se venía la parte final del partido, por eso decíamos... Camionero que iba, iba con Nelly, con Corchito, pero no encontraba el hueco como para la definición y le quedaban las contras abiertas también a Viales. Ahí está. No, esa no es, pero fue una parecida, ¿no? Y fue una falta parecida que termina, deriva después, justamente... En ese gol. Ah, sí. En ese gol. Segundos antes, lo que fue justamente la patada en la mitad de la cancha para la llegada en soledad de Guerrero que marcaba el segundo. Ahí Nelly que nuevamente se topaba con el arquero, con la gran figura, con Chaveta. Ahí le puso el pecho, ¿no? Una y otra vez que le ponía el pecho a la situación. Y lo tuvo y lo tuvo. Ese ya es el gol. Claro, ese es el primero. El primero de los goles, ¿eh? Pero bueno, un partido totalmente equilibrado con final incierto que, bueno, hubo cierta polémica. De esta manera avanzó Camioneros, 2 a 1 sobre el conjunto de Viales. Ahora se mete dentro de los cuatro mejores, ¿eh? Que ahora deberá enfrentar a KF en la siguiente instancia. Nosotros tenemos imágenes del otro compromiso que también... ¿El plato fuerte, quizás? Claro. El otro compromiso que también compartimos, vivimos por la pantalla de la televisión pública fue Guina. Ahí está el gol del Lagarto, ¿no? 3 a 0 la victoria de MZL. Primero el Lagarto, después ahí lo colgaban a nuestro compañero de tareas al hueso Grigera. Golazo de Hidalgo, de lo mejor del partido, también él. Y MZL que después tuvo, primero en el primer tiempo, a su arquero, a Gonza Hernández con reflejos. Qué buen arquero, ¿eh? Tremendo. Y aparte jugaba bien con el pie también, Martín, ¿eh? Sí, sí. Muy bien con el pie. Tuvo a su arquero dentro de los puntos altos y después, en el segundo tiempo, se cierra bien. Se abroqueló bien en el fondo. Y apareció Coquito Vidal que también atajó bien, ¿eh? Claro. Y con dos, tres intervenciones, Coco hizo lo suyo como para que el conjunto de transporte de Calué no llegara al descuento. Esa de Perpetuo, por arriba, fue la más clara, da la sensación. Sí, que le diera vida en el partido. Nunca llegó. Hubo un tiro libre que se quejaron todos que lo hacía rápido. Esa es una de las que vos decías, de Coco. Lo hicieron rápido, lo hizo Sánchez. Llegaba el gol, llegaba el descuento. Ahí frente a Douglas Romero. Llegaba el descuento que después nos fue casi calcado esto, ¿no? Sí, sí. Estaba un poco más atento ahí el hueso, ¿no? Porque era la misma del primer tiempo que le quiso hacer Hidalgo el hueso en esa silla. Calué nunca jugó cómodo, jamás. No, jamás. Nunca tuvo el partido que deseaba, ¿no? En ataque, más que nada, llegaba hasta tres cuartos y después como que se desdibujaba, se diluía en ofensiva. Y esto le permitió al conjunto de MZL ir hacia adelante, tener las contras. ¿Esta fue mano? Esta fue clarísima y para mí había sido mano del Chelo Sánchez. Acá se va Walter, ¿no? Y se iba con esa jugada con tarjeta azul Walter Hidalgo, la figura del partido, ¿no? Por doble amonestación se iba la gran figura del partido. Después, al cierre del compromiso llegaría el último gol, llegaría... Ya casi en el epílogo, ¿no? Segundos quedaban. Sí, cuando el conjunto de Transporte Calué, el equipo de Magallanes, si quiere, porque... Sí, porque estaba Velázquez, que se fue antes. Claro, es el conjunto que va a estar participando. Esta es la jugada que usted dice, la del tiro libre. Esa es la del tiro libre que lo hicieron ejecutar de vuelta y no pudo ser, se quejaron todos, se pegaba otra vez en el travesaño esta a favor del Coco, que nuevamente volvía a aparecer. Y después llegaría, largo pelotazo del Pite Oliva, la mata bien, Franco González. De zurda, ¿no? Golazo, ¿no? La colgó del ángulo. Abrió la pierna y la puso en el ángulo, no quedaba nada. Siete segundos, me parece, para terminar. Ya estamos viendo otra vez. Imágenes nuevamente del primer tiempo. Fue 3 a 0, decíamos, MZL que se mete entre los cuatro mejores conjuntos de Copa del Mundo. Sigue el miércoles, deberá enfrentarse nada más y nada menos que al millo fin del mundo. Tuvimos la responsabilidad, señor director, con Esteban, de elegir las figuras del partido. En el primero, a pesar de haber caído, sin ninguna duda, fue Mauricio Chávez, nuestra figura. Con él charramos. Hicimos lo que pudimos, jugamos igual, igual y no se lo vieron. Más allá de que no te marcaron goles de tiro libre, el hecho de que en el segundo tiempo, en seguís, hicieron cuatro faltas, quedaron bastante limitados. Sí, la verdad que sí, por ahí, jugar con estos pibes y jugar en la administración pública cambia muchísimo. Pero bueno, venimos a divertirnos y salió un lindo partido. Administración pública, futsal AFA, federación, lo bueno es que acá está lo mejor del futsal. Sí, la verdad que sí, están los mejores y bueno, se vio acá en el partido que los chicos que juegan libre también pueden jugar. Bueno, felicitaciones, el premio excelentano del partido. Con Esteban te hemos elegido a vos porque para nosotros fuiste la figura. Gracias Martín, para todo. Viale. A descansar. Ahí estaba Mauri, se tiró. Ahí estaba Chaveta, yo quiero escuchar al otro, quiero escuchar al mono Hidalgo, al que estuvo ahí nomás de quedarse con la plaza para ir al Mundial. Está como reserva en el equipo de Aveduto, sigue desplegando magia, sigue desplegando jerarquía en los diferentes compromisos. ¿Le sirve esto como preparación? El mismo mono Hidalgo nos lo cuenta. Gracias a Dios, de a poco me voy recuperando, agarrando nivel. Y nada, ojalá que este año sea lindo para mí y para el club que estoy jugando. Y nada, estos torneos sirven para empezar a agarrar ritmo. Walter, y una linda idea, ¿no? Porque aquí se puede la que juega CAF, la que juega AFA. Algunos se quedaron en un solo equipo, algunos armaron equipo fantasía. Y esto es lo bueno, ¿no? Porque acá hay buen pie seguro. Sí, sí, la verdad es que armaron un buen equipo. Y nada, tengo varios amigos y me invitaron a jugar. Y la verdad que acepté porque hay varios equipos que tienen buen nivel. Hubo un partido camionero contra la Viale que estuvo muy lindo. Y ahora el nuestro también estuvo muy bueno. Así que nada, por eso acepté a jugar este tipo de torneo. Walter, felicitaciones. Hiciste un gol. Bueno, fuiste fundamental. Yo digo que este equipo de MZL se basa en los dos jugadores de más experiencia. Son buenos todos, digo. Pero me parece que Lagarto, Avendaño y vos son los jugadores que tienen muchísimo... Son jóvenes, pero tienen muchísima experiencia, experiencia de selección. Bueno, te vamos a dar el premio Coincidís, ¿no? Que ha sido la figura del partido. Ha sido, sin dudas, el jugador... Sí, las hiciste todas hasta la subida. Sí, sí, hice todo. Hice todo y no faltó más nada. Sacrificio, esfuerzo como siempre y además jerarquía. Bueno, felicitaciones. Aquí tenés el premio, ¿eh? A descansar y, bueno, se vienen ya las semifinales. Sí, a prepararnos para la semifinal y ojalá que lleguemos a la final y poder conservarnos campeón. Felicitaciones. Saludos a todo el equipo. Muchas gracias. Ahí estaba Farovel. ¿Cómo tiene la garganta? No, ayer hizo frío, ¿eh? Veníamos de mucho frío del día domingo. También del drive. Nos mojamos. Nos mojamos un rato. Y ayer la completamos, pero terminamos bien. Ya la garganta está mejor. Está preparada para el día miércoles porque continúan los compromisos de esta Copa Fin del Mundo. Y será, obviamente, materia de información en nuestra TV Pública Fueguina. Vamos a estar con toda la transmisión. Vamos a la pausa, si te parece. Camino a la última pausa. Ya venimos. Y en el próximo bloque te seguimos contando la estadía de la selección argentina en España. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!